La historia se escribió así. Mella regresaría ese mismo en 1844 y Duarte 20 años más tarde en 1864. El presidente Jiménez, consciente del valor del trinitario, lo nombró comandante de armas luego del regreso de Sánchez al país un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así. ¡Gracias!